Nos encontramos ahora con una de las candidatas a señorita Arequipa 2018, ella es Stephanie Medina. Stephanie cuéntanos, ¿qué tal la experiencia? Muy contenta de estar aquí en el certamen, de verdad, y en el desfile acá, por gracias a Raquel, de verdad que inaugurado su siente y muchas gracias por la invitación. ¿Y qué tal las amigas? ¿Hiciste amigas? Sí, la verdad que bastante de acá somos amigas y nos llevamos muy bien y en realidad más que todo es como que mucha empatía. ¡Suscríbete al canal! Encontramos ahora con otra bella candidata para mi señorita 2018. Ella es Daniela, ¿qué tal? Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. ¿Cómo la estás pasando esta noche, Daniela? ¿Qué tal las expectativas? Bien, muy bonito, súper linda la ropa de Raquel, muy linda. A ver, miren chicos, pónchame esta, a ver, una vueltita. Ahí está, qué hermoso su vestido dorado. ¡Malanias! ¡M standancy! ¡Matorio de un pacote! ¡Mario de un pacote. ¡Mario de un pacote! Amigas, muchísimas gracias por tomar las marcas, Ahora nos encontramos con Leslie. Leslie, cuéntame, ¿este es el primer sortamen al cual estás participando? No, no, la verdad es que ya voy como un sortamen participando. Creo que llegan una experiencia con eso, así que la siguiente sería la señorita de equipa. ¿Y qué tal la experiencia, Leslie? Bueno, es muy hermosa, de verdad. Creo que la pasé muy bien y aprendí muchas cosas, aparte de hacer nuevas compañeras. A ver, Leslie, una vueltita, por favor. Ahí está, qué hermoso el vestido de Leslie. ¡Gracias! 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 Y esas fueron todas las candidatas para Señorita Arequipa 2018. Y vieron la hermosa ropa que estaban luciendo esta noche. Y eso es gracias a RQ Tendencias. Y ahora nos encontramos con la propietaria, ella es Raquel. ¿Cómo estás, Raquel? Muy bien, gracias. Gracias por venir. Raquel, cuéntanos un poquito más de tu ropa. Bueno, toda la ropa es importada. La importo de Estados Unidos. Y por eso pueden ver esa variedad y la calidad de todo lo que han visto durante el desfile, ¿no? He visto que tienes mucha ropa de marca, he visto Victoria's Secret. Exactamente, Victoria's Secret, Cabley Clay, Ralph Lauren, Tommy. Todas las marcas reconocidas y algunas otras marcas más americanas que no se conocen tanto aquí en Arequipa y en el Perú. Raquel, hoy es la inauguración de tu tienda, la reinauguración. Sí, la reinauguración es porque estamos abriendo una nueva tienda, un poquito más grande, un poquito más hacia afuera, porque antes estábamos dentro de la galería, ahora estamos hacia la parte de afuera y ya nos podemos exponer un poquito más. Raquel, ¿qué prendas de ropa podemos encontrar aquí en tu boutique? Mira, puedes encontrar desde un jean hasta un vestido de promoción. O sea, de todo. Todo lo que una mujer quiera. ¿Qué quiera una mujer? Todo lo encuentra acá. Perfumes, billeteras, accesorios, carteras, zapatos, Michael Kors, Guess, Night West, Charlotte Russe, diferentes marcas americanas. Bueno, Raquel, entonces invito a todos los televidentes para que puedan venir a visitarte aquí en tu tienda. Bueno, los invito a todos para que vengan todo este mes. Vamos a tener un 20% de descuento adicional en las promociones para que vengan y con nosotros se celebre nuestro nuevo aniversario. ¡Gracias!